Hola, ya estamos en un nuevo vídeo y hoy os voy a enseñar cómo pintar un manillar de bicicleta. ¡Vamos allá! Lo primero que vamos a hacer es lijar el manillar para quitarle la pintura o el ionizado que tiene, ¿vale? Y tenemos que llegar hasta el aluminio, si no la pintura no va a agarrar bien y no se nos va a quedar bien pintado. En mi caso tengo tres tamaños de lija, ¿vale? Y vamos a ir de más grueso a más fino. Cuando hayamos llegado al aluminio lo que vamos a hacer ahora es limpiar la superficie para pintarla. Entonces cogemos un trapo con agua o con alcohol y limpiamos bien todo el manillar. Cuanto más limpio mejor se va a adherir la pintura. Una opción que tenéis antes de echar directamente la pintura es utilizar una exprimación para metales. En este caso a mí no me gusta utilizarla porque se agarra suficientemente bien la pintura a lo que sería la superficie del aluminio. Pero es una opción que tenéis. Después de la primera capa muy fina, ahora viene una segunda capa un poco ya más gruesa. Así que vamos allá. Después de una media hora esperando a que seque un poco la pintura, ahora vamos con el barniz. Vamos a hacer igual con la pintura. Una primera capa fina y una segunda capa un poquito más gruesa. Y ya habríamos terminado de pintar el manillar. Vamos allá. Ahora que ya está seco, vamos a ver los resultados. Y nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, os haya servido y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!